Hola amigos de AumentandoMiAutoestima.com Pues hoy quería leeros otro fragmento del libro 15 claves para una autoestima indestructible Esta vez trata sobre el amor propio Dice así Cuando te amas, te es más fácil criticarte y prestar atención solo a tus fallos y a los sucesos negativos de tu vida No amarte impide que tengas una imagen realista sobre ti mismo y que aprecies tu personalidad Y que tomes la decisión de conocerte más en profundidad Por otra parte, también impide que alguien más te ame Ya que impides que vean tu verdadero yo Todo esto disminuye tu autoestima Y ya va siendo hora de que aprendas a amarte La verdad es que cuando uno tiene un bajo concepto de sí mismo Va por la vida creyéndose poca cosa Como hemos dicho No te crees lo suficientemente bueno Y al no creerte merecedor Pues haces que los demás no te vean tan bien como tú eres realmente Con valor Tú haces con tu actitud que te vean de una forma inferior Porque tú lo reflejas Porque tú mismo piensas eso de ti Entonces al tú verte de una forma poco valorada Pues eso es lo que te transmites Y a esa persona a la que tú aprecias O a la que tú quieres tratar bien Y quieres que esta persona te trate bien también De alguna manera hace que como tú te menosprecias Pues eso es lo que reflejas Que los demás también tengan la... Digamos hay algo interno Que hace que ellos no te valoran Porque tú transmites eso Tú dices Sin palabras Tú dices Trátame Trátame mal Trátame de una forma Poco... Poco bonita Poco saludable Porque tú lo transmites Pues sigamos leyendo si te parece ¿Cómo amarte a ti mismo? Para aprender a amarte Debes tomar la firme decisión De que quieres ser feliz De que quieres tener el control sobre tu vida Y de que quieres vivir plenamente Porque cuando no te amas Y sufres de baja estima No te das cuenta de tu potencial Es lo que hemos venido diciendo Cuando tú te tratas a ti mismo Como tú crees que te ves O no sé A lo mejor físicamente Te... Te falta algo A lo mejor se te ha caído un párpado Has tenido un accidente Te han cortado un dedo Una mano Tienes una cicatriz grande En la cara No sé No te gustan Tus ojos O tu nariz O tu boca O tus dientes están mal Si tú mismo no... No te valoras No... No ves tu potencial Entonces ¿Quién crees que lo va a ver? Si no viene de aquí dentro No podrán dártelo Porque lo que tú das Eso te viene reflejado Sigamos leyendo si te parece entonces Te voy a decir Tres puntos del libro El primero es Parar de criticarte ¿Cuántas veces te criticas por pequeñeces? ¿Cuántas veces has pensado que nada va a pasar? Y de que estás equivocado? ¿Cuántas veces te has dicho Gordo, feo, fea o repelente? Si lo piensas un poco Tal vez descubras Que lo haces muchas veces al día Autocriticarse Solo tiene efectos negativos Y es destructivo Ya que solo muestra lo malo de ti Y es muy posible que ni siquiera sea cierto Todo lo que te dices Trata de frenar dichas ideas Porque solo hacen que te enfoques en lo malo Tu tarea es empezar a probar tus acciones Sentimientos, emociones Y no pensar que son fallos Amarte tal cual eres Piensa en ti En esa cicatriz que tienes En ese párpado caído En ese diente que te falta O que te tienen que arreglar la boca En ese dedo Tú quieres tener Algo Algo diferente Para poder ser feliz Piensa Piensa un momento en esto Yo creo que es un poco Ridículo, ¿no? Tener algo Cambiar algo Para realmente ahí Ser feliz ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene No vivir la vida? Hay una frase que De una película Que decía Es de la película El camino del guerrero Que decía Lo triste No es que la gente Se muera Lo triste es que la gente No sabe vivir Así que sigamos El punto 2 Era Bueno, el punto 1 Era Para decriticarte El 2 es No te compares Con otras personas Todos somos únicos No hay dos personas Que experimenten Exactamente lo mismo De la misma manera Todos tienen una personalidad propia Y lo mismo pasa contigo Eres una persona Única Es imposible negarlo Con características Únicas Y exclusivas Tu meta Es descubrirlas Y no intentar Identificarte Con otra persona ¿Tú crees que eres Diferente? Y que debes ser Igual A otra persona ¿Verdad? Eso es lo que Pasa Con Con mucha Mucha gente Con los que tenemos Baja Baja estima ¿Tú crees que Si puedes ser Como aquel Chico Como aquel actor Como aquella actriz Como aquella chica Del trabajo Que la ves todos los días ¿Crees que Si eres así Vas a ser un poquito Más feliz Porque Serás más popular Te mirarán Por la calle Y te silbarán O sea También ¿Qué sentido Tiene eso? La verdad Es que Ninguno No crees Así que Tienes que verte A ti mismo Como eres Una creación Única Eres impresionante Porque no hay Nadie Como tú Nadie puede ser Igual que tú Piénsalo Nadie de este planeta Piensa como tú Ni es físicamente Como tú ¿Por qué? Porque has nacido Con un propósito único Como siempre te digo En todos los vídeos En los que Salgo Así que Valórate Haz como Dice Luis Jai Si no lo haces Aún Te Te reto A hacerlo Todos los días Durante 30 días En el espejo En el espejo Por la mañana O por la noche Dite a ti mismo Te quiero Y te apruebo Con tu nombre Por supuesto Yo me llamo Elías Y yo me digo Muchas veces En el espejo Elías Te quiero Y te apruebo Eres perfecto Como eres Porque Porque sí O sea Es algo De cajón Si no nos queremos ¿Cómo vamos a Reflejar el amor? ¿Cómo vamos a Hacer que Alguien te quiera? Porque si tú Que te quieres Pues eres feliz Y reflejas Esa felicidad Así que bueno Sigamos con el tercer Y último punto Que es Sé amable Y paciente Contigo mismo Cuando posees Una baja autoestima Y recorres El largo camino De reinventarte Necesitarás Paciencia La cual Te dará tranquilidad Y pondrá Los cimientos Sobre los que Construirás Tu nueva forma De pensar Ser bueno contigo Significa ser Tolerante Y generoso Contigo mismo También significa Empezar a satisfacer Tus necesidades Deseos Y sueños Y empezar A perseguirlos La paciencia Y la amabilidad Hacia ti mismo Te ayudarán A alcanzar Amor propio Así que lo dicho Ten paciencia contigo Poco a poco No creas que De repente Bueno Puede que sí De repente Puedas ser feliz Pero La cuestión Es cambiar Tu forma De pensar Deja ya De ser Tu enemigo Y empiece A ser Tu mejor amigo ¿Cómo empiezas A ser Tu mejor amigo? Simplemente Haciendo Un cambio Sutil Si sueles Criticarte Cuando vas A hablar Con alguien Te dices Fu Otra vez Vas a hablar Con esta persona O una persona Desconocida No sé qué decir Me pongo nervioso Lánzate Y ya está Hombre Si te O sea Nadie te va a matar Te puedes poner rojo Te puedes poner Alterado Paralizado Pues bueno Sabes que Sabes lo que dicen De De que No existen Los errores Ni los fracasos Solo es Un aprendizaje más Así que Mientras más Practiques Pues mejor Te irá La próxima vez Así que nada Eso era todo El día de hoy Quería hacerte Este vídeo Para darte ánimos Y motivarte Un poco En el día de hoy Así que nada Hemos leído 15 claves Para una autoestima Indestructible Que lo puedes conseguir Debajo De este vídeo En el link Que pone acceso Al curso O en la web Aumentandomiautoestima.com Así que nada Te mando un abrazo Y a seguir adelante Hasta luego No olvides también Descargarte El audiolibro gratuito Los 6 pilares fundamentales Para aumentar tu autoestima En el link De la descripción De este vídeo Donde dice Descarga tu audiolibro gratuito Aquí Descarga tu audiolibro gratuito Y a seguir adelante Y a seguir adelante